Muy estreñido, muy estreñido ¡Madre mía, tío! ¿What the fuck? Pero... ¡Ah! ¡Hostia! ¡Tío! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué te ha pasado? Me he reventado el culo, tío ¡Me he reventado el culo, tío! ¿Y eso? Tío, de las más grandes que he hecho en mi vida, ¿eh? ¡Tío! Pero chicos, hace tiempo de que no hago un sorteo Ha pasado tanto tiempo de que hice el sorteo de las 200 armas 130, había la enza calabaza de todo Pero esta vez, como Bunny nos ha regalado tantas armas Hemos decidido sortear más de 200 armas 130, 106, 121 Toda la modeada que existen en el juego para vosotros Y aparte de eso, ¿cómo el sorteo va a durar un mes a partir de hoy? Que es día 4 de noviembre Chicos, 13.500 pavos para el puesto número 1 Se me va la pinza, chicos Ya sabéis, los requisitos aparecen abajo en descripción Habrá un link, ¿vale? Por Twitter y también otro link por Instagram Tenéis que cumplir ambos links, chicos Y aparte de eso, suscribiros en el canal de Bunny ¿Vale? Que lo tenéis también abajo en la descripción Ligera maíz dulce, doblemento Tenemos muchísimas cosas Muchísimas cosas por aquí Mira, mire, todo modeado Todo modeado Todo full modeado Mirad esto De doble, doblemento Energía y naturaleza Y nada más Si quieres cumplir el requisito Ya sabes, chiquitín Ahí está Abajo en la descripción Y nos vemos ahora Nada, y es que me meto en una base, tío What the fuck, men Es que... Hola, hola, buenas Pero, hombre Pero me habéis invitado, tío Estaba tranquilamente Iba a aceptarle A un suscripto Lo que viene siendo La solicitud para jugar en Battle Royale Y os he aceptado sin querer A vosotros What the fuck ¿Qué hago yo aquí? Comentadme ¿Esto qué, tío? ¿Y esto? ¿Pero esto es como una mansión o qué? Arriba España Arriba Escúchame, escúchame Arriba España Escúchame, dame caso, eh Arriba España ¿Cómo que me has dicho? ¿Cómo has dicho? Arriba España Arriba Arriba España Vamos a ver Escúchame, claro Arriba España Vamos a ver Coméntame Sí, sí No, no, no Explícame, explícame Explícame A ver, lo que tenemos aquí Mi compa y yo montados Es básicamente una, pues Llámalo ciudad Anti-scamers Ciudad-scamers Sí Que lo que hacemos básicamente Es pues como A nosotros nos vienen, ¿no? Nos viene la gente Nos reportan scammers Y pues aquí Digamos que les procesamos, ¿no? Ponlo así ¿Los procesáis? Te explico Les procesamos Sí, sí Sí, sí Pues les escameamos ¿Sabes lo que te digo? Vale, vale Antes de nada ¿Cuántos años tenéis? ¿Vosotros? Yo tengo 18, bro ¿Y tú? Yo tengo 19 19, vale, vale, vale Perfecto Perfecto, vale Pues comentadme Comentadme un poquito más Cómo va la cosa Porque estoy un poquito intrigado Es la primera vez que veo Una ciudad así What the fuck, men Esto es una ciudad, compañero Esto es... Esto es calidad, eh La verdad es que está muy, muy bien hecho, eh Tiene un burro, sí Tiene muchísimo burro ¿Cuánto? 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 Semana hemos tardado, la verdad ¿Semana? Pues está un huevo La verdad es que yo le miraba Mientras él trabajaba Así que no sé Sí, también es verdad Un poco esclavizado si estaba yo, ¿sabes? Pero... ¿Pero cómo puedes cablezar a tu compañero? ¿No soy compañero? No, 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 no Trabaja él Yo miro ¿Cómo que él trabaja y tú miras? A los scammers que vienen Les torturo yo Ah, que los torturas tú Vale, vale, vale Que tenéis funciones distintas Claro, obviamente, obviamente Vale, vale Hostia, pues Sí, sí, sí Pues no es la primera vez Que yo veo una ciudad así Ola, cómo mola, ¿eh? Bueno, pues explícame Explícame cómo va esto A ver, mira Donde acabamos de estar Que nos acabamos de caer los tres Sí Ahí tenemos montado Sí Ahí tenemos básicamente Cuando viene un scammers Tipo le pasamos por ahí, ¿no? Sí Le pasamos por ahí Le miramos a ver Que nos explica un poco Las armas que tiene y tal Bueno, pues luego Nos venimos por aquí Ajá Y por... Vale, venga Pues nos venimos por aquí Tenemos básicamente La cárcel de scammers Que lo llamamos, ¿no? Vale Pues mira Tú vas pasando por aquí Sí Llegas a esta planta de aquí Ajá Aquí los torturo yo, básicamente ¿Aquí los torturas tú? ¿En serio? No hace falta... No hacen falta puertas ni nada Porque no tienen piernas para huir Hostias, amigo No están ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal La verdad que están muy bien Están muy bien currados Por aquí Y aquí tenemos la prima Aquí lo les metemos por aquí Sí Todo es para... Sí Esto ya cuando ya le hemos... Les hemos escameado y todo Y aquí pues ya pues como que nos rimos de ellos Les encarcelamos a uno en cada lado Porque a veces vienen como en mafia, ¿sabes? Porque somos más bien como scammers de mafia y tal Porque suelen venir en tropa ¿Cómo que soy scammers de mafia? No entiendo eso Que no vamos de uno en uno, ¿sabes? Que hay... Pero, pero, va, a ver, a ver Pero vosotros sois scammers ¿Cómo va la cosa? No, 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 no A ver, a ver, a ver Me han dicho que soy scammers de mafia Pero me han dicho que... No, nosotros somos... Se puede decir que somos cazarrecompensas Ah, vale, vale, me ha asustado Digo, what the fuck Y digo, scammers de mafia En plan que tenía una mafia scammers No, no Cazarrecompensas Vale, vale Cazadores de scammers Vale, ahora sí no entiendes Vale, sigue Claro, nosotros Nosotros si por ejemplo te han scameado Te han scameado Pues nos lo dices a nosotros Nosotros vamos a por él Y por 200 de rayos sol Si es un scammers normal Pues conseguimos todas las armas Conseguimos absolutamente todo Bueno, luego si es una mafia y demás Ya cambia la cosa Pero claro ¿Cuánto pedí por humillar o una mafia scammers? ¿Cuánto pedí? No, no La humillación es gratis La humillación viene en el pack La humillación viene en el pack, ¿no? Claro, claro Entonces, ¿cuánto sería scammers a una mafia scammers? ¿Cuánto pedí de rayos? ¿Recuperarte las armas? Sí, sí, full Imagínate un inventario de 100 armas más 130 A ver, si estamos hablando De que tú rayos que no te hayan scammers Nos puedes dar antes, anticipado Sí Si no, si es que te lo han scammers Y quieres que te lo recuperemos Nos llevaríamos a una comisión ¿Y si te pagan? ¿Y si os pagan alguna vez ¿Han pagado con cupones de descuento de supermercado? ¿O no? Hombre, pues depende Eso no Yo la verdad que no, ¿eh? Pero eso lo aceptaría Y si me dice Mira, descuento en queso 30% No sé qué ¿Sabes lo que te digo? En plan, envía en casa Ese, ese, ese cupón Todo es aceptable Todo es aceptable Hombre, es rentabilidad, ¿sabes? Imagínate Eso sí, porque es un poco ratita, ¿sabes? Pero claro Yo creo que suelo hacer Me quedo más parte que él Así que mejor No, 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 estos son los que me voy a cagar ¿Cómo? ¿Qué dices? Ha dicho que se vaya a cagar A ver, es que tiene un poco suelto, ¿no? Es cada 20 minutos o así le suele pasar ¿Y se ha ido a cagar, en serio? ¿Hola? Sí, 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 que... Bueno, ya volverá Si tarda poquito Porque... A ver, está estreñido Pero se ha ido a cagar tal cual Ahora vengo, me voy a cagar Ha dejado seguramente Sí, sí Y se ha ido a cagar Madre mía Pero, pero... ¿Qué es eso, tío? No, esto... Esto realmente es un problema Porque cuando tenemos scammers aquí Y se va a cagar Pues, no sé Es un poquito Me deja a mí con todo el trabajo ahí Madre mía Que te deja hacia el trabajo Y se va a plantar un pino En todas reglas Madre mía No, no, si casi ni lo planta Si lo planta, tiene suerte Está muy estreñido Muy estreñido Madre mía, tío What the fuck? Pero... Pero... ¡Ah! ¡Hostia! ¡Tío! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué te ha pasado? Me ha reventado el culo, tío Me ha reventado el culo, tío ¿Y eso? Tío, de las más grandes que he hecho en mi vida, eh Tío No ¿Pero y eso por qué, tío? What the fuck? Ahora mismo estoy de puntillas en la silla, tío Hola, tío ¡Hostia, tío! What the fuck? No, intentes sentar, espérate ¡Ah, tía, tío! No puedo, no puedo No puedo Pero escúchame ¿Estás bien o no estás bien? Hola No, no, tío Estoy de puntillas No me puedo sentar Pero tú siéntate Siéntate y relájate Relája Relájala, raja Hola Relájala, raja ¿Tú sabes de eso? Que no estás ahí super express Y de los grandes Nada, tío Pero escúchame ¿Has tirado la cisterna o no? ¿Has tirado la cisterna o no has tirado? No ¿Cómo que no? Lo voy a dejar de ambientador yo Claro ¿Cómo que me dejó de ambientador? De ambientador yo, claro, tío Hostia, escúchame Tú siéntate ahora mismo Y sígueme explicando Porque madre mía Siéntate Relájala, raja Relájala, raja Ahora me siento Relájala, raja Ya no puede No Madre mía Yo después de esto Me voy al médico, eh Pero escúchame Vete ya, tío Pero que le han hecho ahí abajo Venga, va, va Tú explica Tú sígueme explicando A ver Explica Bueno, eso pues Donde nos quedamos ya hace un rato De que me fuese a cagar Pues aquí Donde metemos a los scammers Y aquí pues ya nos reímos de ellos Pero, pero ¿Qué le decís? Por ejemplo, ¿qué le decís? Imaginaos que hay un scammers ¿Qué le decís? Oh, qué risa Yo qué sé Si tiene un arma o algo así Le digo Me voy a cagar Cerramos Y luego se lo abrimos Le ponemos la puerta Se la ponemos para que no la abra Cosas así Se ponen nerviosos Se empiezan a gritar Y ya se van O le abrimos aquí Uno le abre El otro se pone aquí Le digo Venga, va Toma la arma La va a coger Y le pone dos paredes así ¿Sabéis? Y se queda ahí Hostia Eso mola Razer los scammers Digo ya por experiencia Que mola muchísimo Y te llega Lo que viene siendo Unas cuantas carcajadas ¿Sabes o no? Unas carcajadas No, te alegra la tarde Las risas de los jolgorios caen La verdad ¿Y eso que tenéis aquí Este ordenador, Tocho? Claro Mi setup Mi setup, bro Pero escúchame Está muy guapo, ¿eh? ¿Pero tú que eres hacker o que no? Si crees que es Tocho el setup Es porque no has visto el baño ¿Qué dices? ¿Pero que el baño está Tocho o qué? ¿Baño gaming? Hombre, es que a ver Es marrón el baño ¿Qué tiene? Un inodoro Mejor que no piense lo que tiene El baño, yo te digo solo Que lo he pintado yo de marrón Madre, me has pintado de marrón Pa' que vaya juego, ¿no? Dios, qué asco Especialmente Madre mía, tío Madre mía Con una pintura mía ¿Qué hago yo? Literalmente Pa' que te haga reflexionar Claro Mejor, mejor, mejor fuera que dentro, ¿no? Escúchame Pues no me imagino Si te dan un batido de laxantes, ¿no? ¿Ves? Hostia Madre mía Eso no le funciona No me puedo volver a sentar en la vida Ya Como me dio un batido de laxantes Te va a dar tiempo De pasarte el Pokémon espada de gente Ya ves Del baño Hostia, tío Qué risa, madre mía No puedo más Escúchame Y a ver, explicame un poquito más Sí Pero escúchame Vosotros grabáis Como O no grabáis ¿Sí o no? ¿Grabáis? Sí, sí, sí Claro, claro Pero lo tenéis que grabar, ¿no? Ah, ¿tenéis canal en YouTube? Claro, bro ¿Qué dice? Tenemos canal hasta de Forjo Pero claro Ahí no podemos ¿Qué dice? ¿Baelemoncio? ¿Cómo que canal de...? Esa cosa no Subimos Subimos cosas Que pasan en el baño En plan No es tan Lo que piensas Tirando por marrón Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Eso es de guarrada! Bueno, y eso Escúchame Eso Eso de que 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 Bueno Me ha gustado mucho Lo que viene siendo Todo esto, ¿eh? La verdad Que la ciudad A ver, pero espera, espera Antes de que te vayas Tú, tú, tú Pero escúchame Yo me tengo que ir, bro Es que mi suscriptor Me está esperando Que él me ha equivocado Me dice Por favor, bro Entra Oaxe Entra mi... Te va a interesar Te va a interesar Mira, yo te digo Todo esto te ha molado, ¿no? Entiendo La ciudad y tal Sí, me ha molado Me ha molado Está guapísimo Dime, dime, coméntame Vale, pues la cosa es que esto Ahora mismo está en práctica Más que nada Está en beta Está en beta, llámalo, ¿no? Porque estamos esperando Que ya dentro de nada Sí No sé si lo sabrás Pero va a salir a salvar el mundo gratis Ya, ¿sabes? Sí, sí Eso me dijeron Que iba a salir gratis Y bueno Eso lo veo muy bien, ¿eh? Que salga gratis Sí, sí Pero también También tiene una parte mala Que es que Baylor es escámer de otros juegos Como Rocket League y demás Van a venir aquí Entonces La verdad es que necesitamos Un poquito de ayuda Entonces era por si podías venirte De otros juegos Y nuevos que se van a crear aquí Entonces pues La ciudad está creada para eso Para lo que se viene Para lo que se viene No, pues yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo Así para torturar los escámer nuevos y tal Pues... Pues estaría muy bien, ¿eh? Claro, claro Para empezar dándoles lecciones Y que no se descontrole esto, ¿sabes? Necesitamos a alguien Que nos ayude básicamente Porque entre dos Pues está un poco complicado Yo lo veo Sí, entre dos Uno y medio Porque tú como te vas al baño Cada dos minutos Pues está difícil Pues escúchame No sé Pues a mí me parece bien, ¿eh? Me parece bien Pues contad conmigo, ¿vale? Contad conmigo Siempre que... Que necesitéis mi ayuda O lo que sea Grita ¡Jirafa! Y yo apareceré Apareceré misteriosamente ¿Cómo? ¿Cómo? Te doy que gritar así ¡Jirafa! Y automáticamente aparezco A ver, voy a intentar Lo intento, ¿eh? Venga, inténtalo ¡Ay, qué rico! Así ¡No! Tiene que ser jirafa ¿Cómo que hay qué rico? ¡Ay, qué rico tu padre! ¡No! ¡Jirafa! ¡Jirafa! Escúchame ¡Ay, qué rico tu padre! No, no, tío Eso no ¡Ay, jirafa! Y yo salgo Automáticamente salgo Lo intento, ¿eh? Lo intento A ver ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡No! ¿Cómo que qué rico? ¡No! Escúchame ¡Qué rico le vais a ser tu padre! ¡Ah, no! Que si jirafa Yo salgo ¡A ver, que lo intento el demoncio! ¡Gorú, gorú! Le damos un poquito de las armas que hemos conseguido ¿A quién a él? Para que se venga con nosotros, claro ¡Ya, yo vengo! ¡Tú no me las robes, eh! ¡Vos me las robes, tío! Escúchame ¡Venga, vamos, tú! ¡Ah, no, no! ¿Pero qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? A ver, venga, va ¡What the fuck! ¿Pero qué te tienes soltando ahí? ¿Pero eso qué, compañero? ¿Te parece bien todo esto? ¿Pero todo eso para mí? Venga, para ti ¿Pero what? Escúchame ¡Eso hay uno grande, tío! Pues nada La gente que nos deja quedarnos esto y tal Bueno, pues vamos ahorrando, ¿sabes? ¡Qué grande que soy, tío! De verdad, ¿eh? Pues todo esto para mí ¡Vamos, otro loco!